Let's Play Buenos días mi gente y bienvenidos a otro episodio de El Latin Geek Let's Play Y aquí les voy a empezar a enseñar los primeros momentos De el nuevo juego Doom El nuevo Doom, no el primer Doom ni el tercer Doom El nuevo Doom Que por todo lo que he escuchado Nos trae otra vez a los tiempos clásicos de los First Person Shooters So, antes que nada tengo que poner un pequeño disclaimer De que yo soy terrible en First Person Shooters So, si ustedes tienden a tener mareos y cosas así Tal vez no deban ver este video Pero les digo que por favor acompáñenme si pueden Que espero hacer algo divertido aquí Y recuerden también De que como siempre vamos a regalar A uno de nuestros suscribidores de YouTube El juego Uncharted 4 A Thief's End Al final de este mes So, con eso dicho Vamos para adelante Vamos para allá Eso es, ok 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 Eh, a DH Están operando ¿Qué pasó aquí? Toma Tía, toma Concho Ok Ah Ya estamos jugando Esa diablo Ok Ok Esta punta Ok Bam Diablo, pero que lento si para esta madre Ok Bam Pero Ok Esta pistola ¿Y cómo? Ah, ok ¿Puedo darle puño? Ok, pues vamos a darle puño Porque esta pistola me tiene loco ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya Ah, ok Que esto no es automático, eh Vaya Que desastre, ok Estoy viendo los controles, ok Esto es para dar cantazos Para cambiar armas Ok, vamos para adelante Ah Ok Puerta abierta Vamos para acá No abre ¿Por qué no? Ok ¿Qué tengo que hacer? Ajá 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 Y Ahí estamos, ok Ok Fantasma o holograma ¿En qué quedamos? Ok ¿Pero qué es esto? ¿Era un sacrificio o algo así? ¿Qué demonio? Ok Eh, diatre El shrine del Dungai Ok Ok Ok, ahí estamos Ok El tipo valiente de Todo con pacatumbre de LSD O algo así Ah Ok Yep Un casco Perfecto Ok Ahora podemos seguir jugando Invasión demonica en progreso Ok Bueno, esto no es ningún uso Porquería esta Ok, ¿para dónde es que tengo que ir? Tengo que ir para allá No podemos determinar la causa de la invasión demonica hasta que el Satellite de Resop se vuelve online Ok Ok Ya se lo que... Bienvenido Soy Dr. Samuel Hayden Soy el presidente de esta facility Ok Creo que podemos trabajar juntos y resolver este problema de una manera que nos beneficia ambos Ok Ok Se fastidió esa mujer porque este hombre no quiere escuchar nada de eso Y yo tampoco Vamos para adelante Etre, Etre Etre Fuck yeah A ver Oh, mira Este Gloricles ¿Qué es esto? Uh, 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 uh Ok Ok Vamos a ver si me sale esto Eh, adi Eh, ah Ok That was nice Eh, al diablo Concho Yau Ja, 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 ja Ok, ok Me está gustando el juego Me está gustando el juego No tengo que disparar Solamente tengo que darle a cantación Ey, uuuh Este quedó publicado por la mitad Uh Ah Muchas gracias Y ahora tengo una... Shotgun Nice Ok Y, adiátric Me tiene el menú aquí sin querer Ok Perfecto Ok Para adelante Ajá Todo lo tengo que hacer con el right stick Aparentemente, eh Ok Ok Well, hello to you too Ay, coño No Mal Malo demonio Malo demonio Jejeje Ay, dios mío Ok, vamos para acá ahí Vamos para acá Y... No hay bastante rabia ¿Qué demonio? Oh Hello Toma Con el brazo le doy que... Diache Oh Y, adiátric No 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 Toma Ok ¿Qué es esto? Ah Cool Ah, es que esto es urso No hay escudos que recarguen ni nada Qué cool Ok ¿Qué pasa? ¿No puedo apuntar con esta? Que uno no apunta en este juego, eh Qué raro Ah, no se nota que estoy medio spoilt por los nuevos juegos ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el último demonio este? Oh ¡Esto! ¡Ya! ¡Ugh! Ok Un poquito demasiado de sangre, pero qué se puede hacer Qué demonio ¡Anda! No 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 Te quité las piernas ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Iya! Ok ¿Y quién demontra esto? ¡Eh! ¡Tú! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Déjame aquí tú! ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Hoy, honestamente el juego maneja bien Está... Bueno, como pueden ver Se ve bien lindo Bueno, lindo Tú sabes, lleno de sangre Y demonios Y fuegos Y explosiones Pero... lindo Y salieron más demonios ¡Eh! ¡Adiatrix! ¡Ah! Ok, cool ¡Toma! ¡Eh! ¡Adiatrix! Yo me maté más a... Me lastimé más a mí que a él ¿Dónde está el contrario a este? Es bien rápido Very fast pace O sea... ¡Ah! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Para dónde tú crees que te vas? ¡Toma! Ok A ver... ¿Dónde está el próximo? ¿Dónde está el próximo? ¡Hola! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mmm! ¡Argh! Ok Estoy sin arma... Estoy lobo de nemo ahora ¿Y cómo no cambia de arma aquí? ¡Oh! ¡Oh! Ok ¡Ah! Olvídate de esto ¡Toma! Ok Me vuelve ¿Y cómo uno recarga aquí? ¿O uno recarga automáticamente? Ok Ok ¡Ah! ¿Al fin puedo pasar por allá? Perfecto De forma de correr más rápido ¿No? ¿Quién eres tú? Ok Whatever Abre la puerta Ok Y aquí vamos Ok ¿Qué fue eso? Everything has clearly gotten out of hand now Yes But it was... Jajajaja I assure you Jajajaja Jajajaja De verdad que esta introducción está buena No me des historia Apúntame a los demonios Y yo los mato Ok I can live with that I can live with that I can live with that Ajá Ajá Ok Yeah, DH ¿Dónde se supone que vaya yo? ¿Dónde se supone que vaya yo? ¿Por acá? ¿Por acá? Estoy medio perdido Y esto me va a matar Pues mira no me mató nada Sorprendiente Ok Ok Sigo por aquí Sigo por aquí Sigo por aquí Esto está bien rojo Pero... Todo está rojo y en fuego Estoy en mato o estoy en el infierno ¿En qué quedamos? Bueno en este juego En este juego pueden ser las dos cosas a la vez ¿Se supone que vaya para allá? Ok Dale Wipiti Eh, adiatre ¿Qué? ¿Y tú quién eres? No importa Jeje Y adiache Ok Ah Agua Ivana Toma Toma Jejeje Eh adiatre Es que me matan aquí Ah, es que cuando está mirando Eh, ahora es que la cogí Ok Ah No, 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 no Ah Toma Ajaja Que si consigo vida Y adiatre, me tiraron un barrio encima Ok Contra ya, te voy a coger y te voy a matar ¿Dónde está? Toma, toma Y adiatre No, no, no No Fat Demon ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Toma ¿Dónde está el otro? Vamos a seguir ¿Quién? ¿Quieres más? ¿Qué demontra es este? Y adiatre Lo amo, estoy bajo en el arma Bueno, que se partide ¿Dónde está? Ah, mírate ahí Toma, toma 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 Imagínate ¿Qué es esto? Oh, me mataron Ah, fui Ok 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 Vamos a ver Vamos a ver si también no me matan Coño Ok, tal vez no debí haber caído tan directo A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No Ah, idatri ¡Hola! Toma Toma ¡Ah! Toma ¡No! ¡Me tires fuego! Caramba ¡Ya! ¡NO! Y a diache Ven para acá Ah, no puedo correr más rápido ¿Qué te crees? ¿Un mono? Ven para acá, toma, toma, toma Vaya, es la que tengo que aprender a jugar Y a diatre, no, 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 no No Toma Toma, para que goces Y a diatre, ¿qué te crees? ¡Megaman! Toma Ok Lo amo, siempre dice que estoy en lo amo ¿Qué es esto? Vida, dame acá vida Estoy muriendo Toma, toma Toma, muerto el pollo Ok ¿Qué era eso? ¿Qué es esto? Yo lo hice, pero lo cogí Víjate No, 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 no No, 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 no Venga, 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 venga Ven para acá, ven para acá Toma, para que goces Y a diatre Y a diatre Toma, pa' que goce ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Me están disparando? Yo no sé ni de dónde me están disparando Ah, míralos allá Ok, hey guys Hola, toma Ok, eso se siente bien Se siente muy bien Uh, ok A ver, ¿quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿No? ¿Nadie? 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 ¿Se acabó? Mírate ahí, ven pa' acá Toma Y a diablo no quedó nada Concho Quedó hecho escante Ok ¿Y ahora? ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó esto? Ok, vamos pa'lante Y weepity Y vamos a ver, vamos a ver Y por aquí voy, por aquí voy Ok Uh, access denied Blue access ¿Qué demonio? Tengo que buscar una llave ahora, eh ¿Dónde están las llaves? Aquí ¿Ah? Ah, ok A ver, por aquí, por aquí, por aquí Todo está bien rojo Porque estamos en Marte Y todo está lleno de sangre Y... Y... Uh, uh, uh Y a diablo Ah, tarjeta azul Perfecto Ok Aquí fuimos, fuimos, fuimos Pring, pring, pring No, por ahí no es Y aquí estamos Eso es, ok Déjame entrar ¿Qué es esto? Ah, tengo granadas Ok, cool ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tomen eso! Para que gocen Ey ¡Ja, ja! Ah, no Esto es tema Sede violento Je, 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 je Pero son demonios Demonios Y gente muerta Demonios y zombies La cosa no está tan mala Ok Y ahora, ¿para dónde voy? Y ahora, ¿para dónde voy? ¡Ajá! ¡Ya! Muerto 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 Yo creo que mucho ¡Uh! ¡Wow! ¡Ya! ¡Ey! Hola, ¿cómo está? ¿Muerto? ¡Qué bien! ¡Ya! ¡Díate tú! ¡Toma! ¡Toma! ¡Para que goce! ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Que estoy siempre bajo en armas La munición, digo yo ¡Eh! ¡Adiós! ¡Pues yo creí que me iba a morir! ¡Ok! Yo soy hijo por acá Y... ¿Quién eres tú? ¡Oh! ¿Para comprar cosas? Ok, dale ¡Uh! Ok Ok ¡Sure! ¿Cómo lo compro? Ok 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 ¡Sure! Dame acá ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Diatre! Ok ¡Oh! Y me quedé sin armas Espérate ¿Cómo cambio ahora? Ok ¿Cómo es que? Yo ni sé ni lo que compré Ah, es que lo puedo cargar ¿Eh? ¡Uh! Ok Se lo puedo cargar Perfecto ¡Tú! ¡Gana! ¡Oh! ¡Eh! ¡Adiatre! ¡Qué violencia! ¡Tú! ¡Ven para acá! ¿A dónde tú te crees que va? ¡Ven para acá! ¡Sinvergüenza! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Iya, diatre! Ok Este juego es bien violento Pero es bien divertido Hay que admitir Y se mueve Bueno, como pueden ver Se mueve bien fluido Las gráficas están Bueno Se ven bonitas Pero el control está bueno Está bueno Me está gustando Me está gustando ¿Para dónde voy? ¿Vas para acá? Ok Vamos para acá ¡Ey! ¡Bye! ¡Ajá! ¡Para que goce! ¿Dónde está este? Había uno por aquí ¿Dónde está? ¡Y adiatre! ¡Sinvergüenza! ¡Ven acá! ¡Toma! ¡Para que goce! Ok ¿Y dónde está? ¡Y adiatre! ¿Dónde tú saliste? ¡Ja, ja! ¡Toma esa! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Lo perdí ¿Dónde está? ¡Oh, míralo ahí! Está detrás de mí Contrallado Sinvergüenza Otro más Out of ammo Dame vida Lo que tienes que hacer ¡Oh, ja, 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 ja! Ok Cool Y todavía estoy sin... Ah, perfecto Tengo armas otra vez ¿Cómo es que funciona esto? Ah, es que con este lo cargo Ok Ahora la cogí La cogí Ok Entonces cojo más vida aquí Y entonces sigo para... ¿Me caí? No sé por qué voy a llevar acá ¿En qué quedamos? ¡Y adiatre! ¿Sabes qué? ¡Toma! Muchacho ¿Cómo quedó? De hecho el ñico Ven para acá Ven para acá Sinvergüenza ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Ok A ver Y ahora voy para acá Ajá Ajá Eh, eh Ok Por aquí ¡Y adiatre! Por poco me caigo ¡Ja! ¡Y adiatre! Muchachos ¿Qué pasó aquí? ¡Toma! Para que gozame ¡Ah, mi vida! Lo que tienes que hacer ¿Quién me está disparando? Tú, sinvergüenza Ven para acá ¿Sabes qué? ¡Toma! Gózate de esa Lo que tienes que hacer ¡Ea! Demontre ¡Je! Me hice comer Su propia pierna Espero que te hubiese hambre Y tú ¿Qué quieres? ¡Yache! Ok, me está gustando el juego No es por nada Me está gustando ¡Güepria! ¿Cuál era? Este, ok ¿Y para dónde es que vamos? Pues vamos para acá Vamos para acá Y... Ajá Ok Y ahora vamos para aquí Y... Ahora ¿Por acá? ¡No te has perdido! ¡Y adiatre! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y adiatre tú! ¡Toma! ¡Para que goce! ¡Y adiatre! ¡Qué violento! ¡No! ¡Ya me quito! ¡Qué violencia! ¡Ah! ¡Tiache! ¡Tiache! ¡Ah! ¡Míralo allá! ¡Van acá! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Toma! ¿Dónde está el otro? ¿Sabes qué? ¡Toma! ¡Y adiatre! ¡No deje nada de ese! Ese sí que se quedó Sin nada ¡Y a! Ok ¡Ah! ¡Pida! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Cool! ¡Y a! ¡Más gente! ¿Sabes qué? ¡Tomen eso! Para que... De lo que le enmunde a la otra ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo sé que tienen que estar por aquí ¿Dónde están? ¡Y a diache! ¡Oh, hello! ¡Toma! ¡Uh! ¡Ok! ¡Ahí quedó! ¿Y a dónde es que tengo que ir? Tengo que ir para acá ¡Ajá! Ok Te he perdido otra vez A ver por aquí Ajá Ajá Y green Y no puedo subir para allá arriba Entonces ¿qué quedamos? A ver si puedo llegar Y... ¡Mira! ¡Llegué! Ok Cool Perfecto Sobre la luz es verde Quiere decir que me puedo aguantar Ok Perfecto Ajá Ajá Ah Ok El arroco no hay nada tratando de matarme ya Vamos a ver Sigo por aquí Otro pendejo hablando Ahora 221 accidentes de free days A ver Ok Ok No Seven Quid No Ah No Bueno Le di Seven Quid sin querer Pero con eso yo creo que aquí nos quedamos Porque ya nos pasamos los 25 minutos So Gracias por acompañarme en este Mi primer juego de Doom Y espero que les haya gustado Yo definitivamente me divertí Y espero encontrarme con más loqueras más adelante So Y con eso Hasta la próxima